Sigamos cocinando con más, por supuesto, para que siga bailando, siga desbrotando esta noche. ¡Qué cosa mía! Pero los emigrantes, por supuesto. ¡Continuamos! 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 No te fuiste, pero yo nunca voy a llegar, ni aguanté con gran pasión. Por los ríos no te ha sido, ni te daño. No te fuiste, pero yo nunca voy a llegar, ni aguanté con gran pasión. Por los ríos no te ha sido, ni te daño. No te fuiste, ni te daño. No te fuiste, ni te daño. Por llegar mi cariño, una linda chiquilla preciosa. Pensando que me quería, me dejó cuando yo me amaba. Se fue dejando en mi vida, mi vida que nunca salía. No le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza. No te fuiste, ni te daño. 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 Mamacita, mover el bote Chiquita, mover el bote Mamacita, mover el bote Andale, chica divina Vamos a ver la charanca Andale, chica divina Vamos a ver la charanca Que la noche no se acaba Y tampoco la parranta La noche no se acaba Y tampoco la parranta Poder el bote, mamacita Poder el bote Chiquita, mover el bote Mamacita, mover el bote Poder el bote, mamacita Poder el bote Chiquita, mover el bote Mamacita, mover el bote Vamos a ver la charanca ¿Cómo está la charanca esta noche? Sí, ok Hasta mila pasando de lo mejor Oiga Con el migrante Vamos a ver la charanca Vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Todas las parejas pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, hay que gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Hay que bailar, hay que gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Todas las parejas pasen a bailar, pasen a la pista, que les va a gustar Hay que bailar, la pista no se va, hay que gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Hay que bailar, la pista no se va, hay que gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Hay que bailar, la pista no se va, hay que gozar, es un nuevo ritmo, un abrazo está Oye Eduardo, yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darme Te pido que ya no le hables, dime tú, que me contesta Oye hermano, hablemos de hombre a hombre, cuando tengo en mi brazo, mi cara dice tu nombre No te quiero perder, con mucho que tú le lloras, tal vez te parece tonto Vamos a amar a los dos, vamos a amar a los dos Vamos a amar a los dos, es mejor perder un pedacito de su alma Para mí no es este amor, a perder las dudas, pues hacese a dos matas Vamos a amar a los dos, yo la vi niña sin dar el amor Vamos a amar a los dos, yo nací para querer Oye hermano, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía y por ella muy amado Está un poco distraída, tal vez se extrañen tus manos Tal vez se extrañen sus letras, pero no nos amamos Oye hermano, cuantos acarices que arriba Voy a decir que es feliz, que te da lo que te cuento De una especie llora, siento tanto que te siento Tal vez se parezca tonto, que voy a proponerte Vamos a amar a los dos, que la grima nos suerte Vamos a amar a los dos, en el coste de los pedacitos de tu alma En el coste de los pedacitos de tu alma A perderla toda, por su acecha no mata Vamos a amar a los dos Yo no vine a fin Vamos a amar a los dos Yo nací para querer Vamos a amar a los dos Vamos a amar a los dos Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te buscaste de mí, sin consideración Querías jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Querías jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y sigue la miente, sigue la miente, ¿cómo no? Somos los emigrantes, mi gente bonita Un placer enorme estar acá con ustedes Continuamos nomás Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración No me importa, no me importa Si yo te tengo a ti No me importa Si yo te tengo a ti Que brillan bonitos han sido a tu lado Si yo te tengo a ti Que brillan bonitos han sido a tu lado Cuando estoy sin ti Soy como un pez sin agua Me me lo lleno a esta Y lo demás No me importa No me importa perderlo Si yo te tengo a ti No me importa perderlo Si yo te tengo a ti Continuamos, continuamos con más Seguimos bailando Seguimos disfrutando de esta noche Por supuesto Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo El sábado también El domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo El sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo El viernes me desvelo El viernes me desvelo El domingo me desvelo Agárteca, ¿eh? Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y continuamos con más, mi gente bonita Para que siga bailando, siga disfrutando ¿Cómo no? ¡Qué rico! Estamos pasando muy bien esta noche acá con ustedes Para nosotros el enorme gusto, gran placer estar acá con ustedes ¡Continuamos! 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 Encontré un nuevo querer y sin querer no eres tú Yo no quise encontrar, como tú lo hiciste conmigo Te fui sincero, te di mi amor y tú me traicionaste Corréndeme, ya no te quiero Corréndeme, corazón es sincero Y álgame, ya no te quiero Y álgame, ya no me acuerdo Corréndeme, chiquilla hermosa Mi corazón es para ti Encontré un nuevo querer y sin querer no eres tú Yo no quise encontrar, como tú lo hiciste conmigo Te fui sincero, te di mi amor y tú me traicionaste Corréndeme, ya no te quiero Corréndeme, corazón es sincero Y odiaste a mí, ya no te quiero Y odiaste a mí, ya ni me acuerdo Corréndeme, escucha bien Unas palabras, que ya no puedo socorretar Aquí en el alma, sé que es difícil A tu corazón, pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname, y todo esta flor ha cerrado mi amor El de yo te traigo, mi amor Y mi corazón, que un día macho Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero pedir Amor Por favor, diga a ti Se que es difícil A tu corazón, pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname, y todo esta flor ha cerrado mi amor El de yo te traigo, mi amor Y mi corazón, que un día macho Lo descubrí Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Y mi amor Y la quiero revivir Amor Por favor, diga a ti Amor 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 Amor